Sí, ando una pesca. Escobo. Ahí va Seba a tratar de pescar segunda chanda. Vamos. La música es... está horrible. Voy a cambiar de anzuelo. Tardé menos. Fíjense cómo se aprovecha del nene. Es el único que le puede ganar pescando. Es más, le enredó la línea al nene. Pacu te está cruzando. Mirá, 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 lo revé. No sé de dónde lo caché. Para que siga viviendo. Sos un ladri. Catch and release. Sí, la caña. Tomá. Mirá, Sebastián. La caña azul es mía. Me enganchó. Me enganchó. Me quiso enganchar. Tamposo. Está cuatreleando, como siempre. Ganale, Facu. Ganale, Facu. Vamos, vamos. Y Sebastián dos persigues. Ahí va. Sebastián dos. Uy, uy, enganchó Facu. Enganchó Facu. Ahí enganchó Facu. Ahí enganche, hijo. Lo que pasa es que en mi lugar, los meros esos no. Ahí tengo uno yo. No importa, se cayó, se cayó. Pará, pará, pará que enganchó Facu. Enganchó Facu. Pará, pará, enganchate el pedo Facu. Enganchate el pedo, loco. Hay una piedra ahí. Terrible el pedagrán. Se le enganchó el robador. Ahí estamos. Parece del pino. Cerrá la boca, pescado. Bueno, para continuar con la costumbre. Después de media hora, Sebastián agarró un pescado, muchachos. Que no me vengan con Marcelo del Pino, que yo uso otras carnadas. Miren, miren como es esto, eh. Y de costa, eh. No. Todos pica de rado. Ahí lo robé, lo robé. Dos horas, pasá con pescadito. Me estoy entrenando. Por favor, Salazar! . Gracias por ver el video.